Hay una reflexión de fondo que hacer, además luego tendremos a Gustavo García al teléfono en este sentido, pero no quiero perder la oportunidad, Gustavo, ya que ya empezamos a hacer balances en estos últimos días de lo que hemos vivido desde verano hasta hace apenas unos días. Una imagen que colgabas precisamente en Twitter, en las redes sociales, y que vamos a poder ver para extraer también algunas conclusiones, porque es importante también ver la tendencia para entender en qué punto también nos encontramos ahora. Nacho. Pues ahí es una gráfica que suele subir todos los días, vemos que hay un huequito al principio y al final, son días que no han dado datos, y vemos por un lado que la evolución tuvimos en octubre, veníamos en julio de una subida de casos, la línea verde serían los casos totales diagnosticados, la rosita serían lo que son los sintomáticos, es decir, que vemos que hay una diferencia, la diferencia que hay es la cantidad de asintomáticos que estamos detectando, indicaría un buen rastreo. Vemos que en octubre sí que tuvimos ahí, después del Pilar, bueno, empezó un poco antes del Pilar, un repunte importante en Zaragoza más que en el resto de Aragón, y ya fuimos bajando y hemos estado en los valores bastante bajos en comparación con el resto de España. Vemos que la curva de abajo, que son una especie como de cerillitas, amarillas con la cabeza roja, yo le llamo las cerillas en las redes sociales, fijaros que eso es el número de hospitalizados en planta en la parte naranja y en rojo lo que sería en UCI. Y vemos que esa curva va un poquitín demorada, va un poquitín separada, como unos 7-10 días, con respecto a la curva verde, la curva rosa, va un poquitín retrasada, porque son los 7-10 días que tardan en que las personas muestren el centro de metodología suficientemente grave para que sean hospitalizadas. Todo lo que no sea subir es bueno, decías Nacho, es un poco la conclusión que sacamos. Sí, ahora estamos más o menos a niveles de julio, teniendo en cuenta que en Aragón no estábamos en julio demasiado bien, hay comunidades que estaban prácticamente limpias en los hospitales en julio, nosotros teníamos bastante casuística, veníamos de una situación un poco complicada, y vemos que la curva azul va subiendo la disponibilidad hospitalaria, con lo cual en principio vamos bien, sobre todo en comparado con nuestro entorno, tanto más cercano de otras comunidades autónomas como a nivel europeo, donde países como Francia e Inglaterra están pasándolo realmente mal. Estamos viendo ahora otro gráfico en el que se comparaba la incidencia en la población. Sí, la línea azul sería lo que es la incidencia acumulada a 7 días, y a mí me gusta más la de 7 días, porque en Aragón se dan los datos bastante puntuales, normalmente no suelen tener más que un 2-3% de los casos se retrasan más de 2 días, o sea, el mismo día o el día siguiente, con lo cual es una buena estimación. En comunidades donde tardan más en dar los datos sería mejor usar el estimador de incidencia acumulada a 14 días, pero a mí me gusta más este, y vemos que después de ese pico estamos estables y no se ha visto demasiado efecto ni del puente de la Inmaculada, ni del Black Friday, y hombre, todavía es pronto para decir si la noche buena y la Navidad hagan causa de estragos. Pero sí que la línea aranjada, que son los especializados totales, vemos que ha ido bajando con sus piquitos típicos de fin de semana, donde hay mayos o menos ingresos según los días, y ha ido bajando y todo eso apunta a que de momento no vamos por el mal camino.